Esta es una noticia de última hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarles en la primera edición de Noticieros hoy mismo. Siete con dos minutos. Jackie, Claudia, buenos días. Y comenzamos el noticiero con informaciones de última hora. Así es, y tiene que ver con operaciones del Ministerio Público, Claudia. Así es, en operaciones que involucran a la exsecretaria de Salud, Jolani Batres, y a otros exfuncionarios, y vemos ya el comunicado del Ministerio Público que le veremos en conjunto. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, acusó a la exministra de Salud, Etna Jolani Batres Cruz, la exdirectora de Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, el exadministrador de la Dirección de Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Penelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita, Vanessa Cordero, y los empresarios Héctor Rolando, Figueroa Funes, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez. Estos operativos, si quitamos el ovo o adelantamos la página, la ATIC los ejecuta en la vivienda de la exministra, de quien se tiene información se encuentra fuera del país, por lo que se ha solicitado, mucha atención, alerta roja internacional, repetimos, alerta roja internacional contra la exministra de Salud, la doctora Etna Jolani Batres, y además se ha reportado la captura de Gladys Paz, Lolita Cordero, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Sánchez. Los siete investigados serán parte de una red de corrupción que entre marzo y septiembre de 2014 defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras, mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y además de estas consultorías, también diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y el control del marco normativo de salud. También, conforme a las investigaciones, se comprobó que estas contrataciones se dieron en total violación a la ley a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en las que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público. Al final, tras la colusión y contubernio entre los exfuncionarios de salud y los tres empresarios acusados, las empresas que resultaron beneficiadas fueron Orbit Technology, Tecnología e Informática, Statmedia y Telesat, así como una persona natural determinándose además que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90% aproximadamente. En razón de ello, la acusación del UNAF contra Edna Yolani Batres, Gladys Hermelinda Paz Díaz y Benelio Alvarado Membreño es por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios, contra Lolita Vanessa Cordero por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios, como autora contra Héctor Rolando Figueroa por nueve delitos de fraude como cooperador necesario, contra Luis Gerardo Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario, y contra Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario. Así que ya está en ejecución las acusaciones y allanamientos contra supuesta red de corrupción en la Secretaría de Salud en el caso que involucra a la exministra Yolani Batres. Resumimos entonces tres personas capturadas, Gladys Paz, Lolita Cordero, Luis Zelaya y Cristian Sánchez. Son cuatro, perdón, los capturados, Gladys Paz, Lolita Cordero, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Sánchez. Y se ha emitido alerta roja internacional contra Edna Yolani Batres. En este momento el abogado, el representante legal de la exministra de Salud, Yolani Batres, se comunica con nosotros, no puede darnos declaraciones, sin embargo nos dice lo siguiente. Ella está fuera del país atendiendo un asunto familiar, siempre estuvo y estará a disposición del Ministerio Público. Ella fue quien interpuso la denuncia para investigación en este caso, nos comenta el abogado Tito Hernández, representante legal de la exsecretaría de Salud, Yolani Batres. Continuamos con lo último en noticias. Esto es lo último.